hola bichejos en el vídeo de hoy vamos a hacer un experimento casero me imagino que todos conocéis esta lámpara es una lámpara de plasma como veis cuando pegamos la mano a la bola los rayos son atraídos hacia los dedos hoy vamos a hacer un experimento que consiste en coger una bombilla de bajo consumo como esta que tengo aquí y pegarla a la lámpara pero lo curioso de este experimento es que la bombilla está fundida lo podéis probar en casa si tenéis una lámpara de ésta con una bombilla de bajo consumo fundida y vais a ver lo que pasa como veis a pesar de la bombilla estar fundida se enciende sin ningún problema esta lámpara consume muy poquita energía ya que está conectada a un cargador de móvil y aún así es capaz de darnos luz la explicación a esto es muy sencilla la bola de plasma está formada por gas ionizado a baja presión cuando acercamos la bombilla fluorescente el gas de su interior se ioniza y esto hace el mismo efecto que si conecta semos la bombilla a la red los átomos ionizados al chocar con la capa fluorescente del interior del tubo provocan esa luminosidad si te ha gustado este vídeo con este experimento casero no dudes en compartirlo tus redes sociales favoritas y suscribirte al canal si no estás suscrito un saludo hasta el próximo vídeo bichajos si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando y ponen el buscador y estas dos palabras criadero kimby el tío sí que sabe de lo que habla que sabe de lo que habla el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera él te explica te argumenta te da buenos consejos lo mismo te habla de peces de ballenas o conejos